Me duele, perderte bonita El corazón, el sentimiento, expresa una historia de amor A la pasión, a la vida Se terminó, nuestro amor, se terminó, se acabó Por qué dolor que tengo, por este amor que siento Me duele el corazón, me duele Y lloro por tu amor, lloro de dolor Me duele el corazón, me duele Y quisiera morirme, morirme sin tu amor Mi amor, no quise que terminara así, nuestra relación Yo fui contable, perdóname, perdóname mi amor Música Se terminó, nuestro amor, se terminó, se acabó Por qué dolor que tengo, por este amor que siento Me duele el corazón, me duele Y lloro por tu amor, lloro de dolor Me duele el corazón, me duele Y quisiera morirme, morirme sin tu amor No hay medicina, no hay medicina que cure este dolor Si tú no estás, conmigo Me duele el corazón, me duele Me duele el corazón, me duele Y lloro por tu amor, lloro de dolor Me duele el corazón, me duele Me duele el corazón, me duele el corazón, me duele el corazón Y quisiera morirme, morirme sin tu amor Siete niños Estudios Con música Una vez mundo inmenso A todos los años Que te sirve En tu vida América Y al mundo Música 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 Gracias.